Este es un año muy especial para nosotros. Juan Toledo celebra su 50 aniversario, desde que en el año 1967 Renault pusiera su confianza, en este caso en la persona de don Juan Toledo Quintana. 50 años después, hoy en segunda generación, el grupo de empresas también presta sus servicios en la isla de Fuerteventura y representa a Renault, a Dacia y a Nissan. En ese compromiso que tenemos con la sociedad conejera, en este caso implicamos a casi 100 trabajadores y tenemos un compromiso también adquirido con la mejora de todos nuestros procesos, con la mejora de la calidad del servicio que prestamos a nuestros clientes, con la incorporación de casi un centenar de trabajadores en los cuales ponemos todo nuestro mimo para dar estabilidad, para mejorar también su formación, su especialización en que ello sea percibido por nuestros clientes. Ese compromiso no queda en cómo de bien lo hacemos para nuestros clientes sino en cómo revertimos también esa vertebración que sin duda tenemos en las dos islas, en particular en la isla de Lanzarote, con participaciones en el ámbito de lo social, también de lo cultural y en este caso también especialmente de lo deportivo. Nuestra apuesta por patrocinar la Renault Famara Total comienza en el año 2016, una edición que comenzaba a dar sus primeros pasos por la cual apostamos con la experiencia y el respaldo del grupo de profesionales que tiene el Ayuntamiento de Teice, a quien además felicito una vez más por esta iniciativa y que garantizan la mayor participación de deportistas año tras año. Dijimos el año pasado que íbamos a apostar por ella y eso es lo que hoy ponemos en escenificación. Incluimos además a la Renault Famara Total en ese selecto club de carreras de ámbito nacional que Renault denomina Renault Runners y que incluye eventos de running en las principales ciudades de España, Lanzarote, se suma en esta edición también a ese grupo de eventos deportivos. Nuestro compromiso, apostamos por mantenerlo en ediciones posteriores y en esta que es la que nos ocupa, también deseamos desde luego que las expectativas de la organización, que son de una ambición de unos 800 participantes, se vean culminadas, que el nivel de satisfacción también de los deportistas se desarrolle con toda normalidad y con el más absoluto de los éxitos y que desde luego una carrera que se desarrolla en un espacio único, singular y magnífico como es el entorno del risco de Famara, el pueblo, desde luego, bueno, pues sea del agrado de tantos y tantos participantes como han venido demostrando su fidelidad en estas ediciones anteriores y como me imagino que el Ayuntamiento y sus organizadores confían para el próximo. Primero felicitar a la acogida que nos ha brindado la familia Toledo, el grupo Toledo, el grupo Juan Toledo. Oscar decía que están de celebración, 50 años de historia, 50 años de compromiso social con la isla de Lanzarote y coincidimos en algo, no solo en esta presentación, porque Teguise también está enmarcado dentro de los 600 años de historia. Por tanto, yo felicitar al grupo Juan Toledo y sobre todo, darles las gracias por haber apostado por una prueba que nació desde el pueblo de la careta de Famara hacia el Ayuntamiento y llevamos ya varias ediciones y el compromiso que tenemos no solo con Renault, sino también con todos aquellos participantes es seguir posicionándolo a nivel nacional y si se puede a nivel internacional, pero hay que ser muy conscientes de que el esfuerzo de estos años ha sido muy arduo, por eso felicito a todo el Departamento de Deporte, al coordinador, también a Patricio, porque teníamos bien claro cuál era el objetivo, en posicionarla dentro del ranking del mundo del atletismo, del mundo del deporte y que se haya incorporado el sector privado, en este caso ese grupo, como digo, Renault, creo que no solo está dando muestra de ese compromiso social, en este caso con la rama del deporte, sino está dando muestra también de esa humildad, de esa solidaridad que tiene con la isla de Lanzarote. Así que muchas felicidades. Decirles que como novedad este año está la vertical, una vertical novedosa a nivel internacional y a nivel nacional, no hay vertical como la que vamos a celebrar en el macizo de Famara, 500 metros de altura, va a ser nocturna también y yo creo que es un plus de atractivo que le hemos dado este año a los participantes. Decía Oscar que salíamos de la cota cero, del muelle de la careta de Famara, hay actividades para el mundo infantil, para los niños, con recorrido y sobre todo con charlas didácticas de lo que es la flora y fauna y lo que es el bagaje patrimonial que tenemos en el risco de Famara. También hay una prueba de 7 kilómetros, hay otra de 15, de 30 y de 45. La más larga entra por el conjunto histórico de la villa de Teguise, sube a la cota más alta que es al castillo de Guanapay, al museo de la piratería, le da una vuelta a lo que es la caldera y entra otra vez hacia el risco de Famara. En definitiva yo creo que tenemos un producto único a nivel cultural deportivo, pero creo que este producto hay que exportarlo a nivel nacional y por eso creo que Renault ha apostado fuerte por este producto, pero nosotros también vamos a devolverle al grupo Toledo y a la marca un posicionamiento de marketing en redes sociales. El cualitativo que tenemos con otros años es que hay un seguimiento potente de esta prueba y espero que de ese cualitativo, de ese seguimiento, ojalá que Renault venda muchísimos 4x4 que es lo que se trata en esta ocasión. La verdad que esta conjunción público-privado es el éxito seguro y al igual que el gerente ha brindado el compromiso en futuras celebraciones, el compromiso de Teguise también es posicionar la marca Renault detrás de esta prueba en todos aquellos compromisos publicitarios que tengamos. Desearles a todos los participantes la mejor de la suerte. Es una prueba muy dura, es una prueba bastante dura y es una prueba que necesita una preparación física superior por lo que es la parte del risco de Famara. Así que en otras ediciones hemos tenido muchísima participación, hemos doblado en este año ya la participación. Pasamos de los 800 inscritos y creo que esta prueba está apuntando muy fuerte. Agradecer también la colaboración al Cabildo Insular de Lanzarote y a todas las instituciones que nos han apoyado, pero convencido de que la Caleta Famara vivirá un día deportivo inusual y convencido también de que el próximo año seguiremos ofertando nuevas sensaciones de lo que es lo que se trata. Así que este año tendrán esa vertical nocturna que va a ser un espectáculo y seguramente el próximo año nos lanzaremos a seguir ofertando sensaciones deportivas. Gracias.